¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy toca lingüística. Hoy vamos a hablar de lingüística. Bueno, puesto que es un tema difícil, pues he pensado tres chistes para ilustrarlo. Tres chistes, tres, bueno, tres coñas, tres coñas marineras. Vamos con la primera. Imaginen ustedes dos camareros, es fácil, ¿no? Dos camareros, los ubican, ¿no? Vamos a preguntarle a uno de ellos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo George. Yo me llamo George. ¡Ah, George! Muy bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Michael. Yo me llamo Michael. ¡Ah! Bueno, adiós, me voy. Se va el que pregunta. Los dos camareros me dicen, oye, espérate, espérate, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que juntos somos George Michael. Somos George Michael, el cantante. Vamos con la segunda. Ustedes saben que Saffo, ¿eh? Saffo fue la primera mujer poeta, ¿eh? Allá en Grecia. Fue, fue la primera, la primera poeta griega. Fue la primera poeta griega. La primera poeta, la primera poeta a la derecha. La primera poeta a la derecha. ¿Dónde, dónde? La primera poeta a la derecha. Vamos con el tercero. La expresión, una serie de personas que se dedican a enviar informes a la comunidad oral de Navarra. Una serie de personas. Hagan el ejercicio de tomar la expresión, una serie de personas, como si se tratase de una serie de televisión. Una serie de personas que se dedican a enviar informes a la comunidad oral de Navarra. Y tiene 300 capítulos. ¿Cuánta falta hace en nuestra televisión una serie de este calibre? Son 300 capítulos de una serie de personas que se dedican a enviar informes a la comunidad oral de Navarra. Y bueno, tienen sus momentos con el cartero. Tienen sus problemillas a la hora de rellenarse con qué cosas. Y bueno, son 300 capítulos. ¿Cuánta falta hace? ¿Cuánta falta hace? Yo creo que con estas tres indicaciones ustedes tienen de sobra. Tienen de sobra para trabajar. Yo me despido. Muchas gracias por haberme escuchado una vez más. Gracias. Gracias. Gracias.